Vino ecológico desde la cepa hasta la mesa. Este es el proyecto de bodegas Robles de Montilla Moriles en Córdoba que es líder en el mundo de vinos andaluces ecológicos y con múltiples premios. Aseguran que se reducen precios y también emisiones de CO2 sin afectar a la calidad. Esta bodega cordobesa de Montilla tiene 40 hectáreas dedicadas a criar uva ecológica. Colaboran con universidades andaluzas para sembrar un manto vegetal que aporta nutrientes y evita la erosión tradicional. Así, ni hay plagas ni química. Esa avispa, esa mosca, ese coleóstero, las marequititas... Entonces hay como un control de plagas absoluto. Acreditados sus caldos con premios nacionales e internacionales, ya en 2006 el Ministerio de Medio Ambiente consideró que era la mejor empresa ecológica del país. Ahora los venden en bolsas al vacío dentro de cajas de cartón y con botellas de diseño rellenables. No es sostenible que para consumir una botella de vino estemos pagando del precio de la botella casi un 40% en envase y embalaje. El precio se reduce y no se emiten los 50 gramos de CO2 a la atmósfera de la botella convencional. Para ser totalmente transparente en la calidad de estos vinos, cualquiera se puede dejar amadrinar por una cepa ecológica, incluso ponerle su nombre o dejarle regalitos. De hecho ya hay 340 amadrinados que reciben información puntual en las redes. Gracias.